Hey buenas a todos, aquí GoogleRs comentando y os traigo el vídeo con los nuevos camuflajes que han sacado Como sabéis, han sacado 6 nuevos camuflajes, 3 de ellos los he sacado en un vídeo esta mañana Y ahora justamente han conseguido arreglar porque ha habido un fallo en el que no se podían descargar los otros 3 packs de personalizaciones Simplemente porque ha habido un fallo con el Xbox Live Así que bueno, como estáis viendo, estos son los 3 otros camuflajes Entre ellos se encuentran el Pack-a-Punch, que es este que estáis viendo aquí Es como una especie de camuflaje de zombies cuando mejoramos la mayoría de las armas que son normales Es decir, que no son así armas especiales de cada mapa Suelen tener este camuflaje, si no es de este color pues suele ser un poco así como más rojizo o anaranjado Pero más o menos es esta textura, como estáis viendo por aquí Y bueno, entre otras cosas como vais a ver he subido también esta mañana un gameplay Bueno, hace unas horas mejor dicho un gameplay en el cual he estado utilizando los nuevos camuflajes Que es el camuflaje agua concretamente Y estos camuflajes como vais a ver es el camuflaje Pack-a-Punch, el camuflaje Glam Y el camuflaje que prácticamente más me ha gustado que es uno que es rojizo Y a mí como os digo me ha gustado muchísimo De hecho me he recordado un montón al camuflaje de tigre rojo Como estáis viendo es el sniper, son las mirillas nuevas también que hay Y los retículos, los cuales realmente son digamos que bastante absurdos Porque nadie se pone un retículo que te tapa la vista, ¿no? La mayoría de los gameplays en los que los utilizas simplemente por llevar algo, ¿no? Por hacer algo Como estáis viendo este es el camuflaje que os decía, rojo que queda súper bien Me recuerda un montón al camuflaje de tigre rojo del Modern Warfare 2 Que se notaba muchísimo, sobre todo en mapas con muchísima luz Como por ejemplo podía ser Terminal o Favela Que eran mapas en los cuales podía verse perfectamente el tono rojizo de los camuflajes Sin embargo en otros mapas más oscuros pues apenas se podía ver De hecho veis que esa es la forma, o sea es decir es lo más claro que vais a poder ver estos camuflajes Porque estoy justamente de la forma que me dé en la parte izquierda del arma Es decir a mi izquierda tenía el sol Por lo tanto siempre me pongo en este mapa porque es donde mejor iluminación hay, ¿no? Como estáis viendo justamente desde este ángulo se ve todo súper bien Y también como estáis viendo me he metido en la mayoría de... En la mayoría mi emblema, ahí veis la cara de Bill Si lo pongo en los escudos que también queda bastante mal Pero bueno, como estáis viendo siempre intento también recargar Eso obviamente es el primer vídeo en el que os he enseñado los camuflajes Estaba jugando digamos en una partida contra la máquina, ¿no? Y me habéis dicho que lo que mejor preferí es que os lo enseñase así como lo estáis viendo aquí ahora Es decir, que os enseñase tal cual Poco a poco detenidamente para que vierais si os merecía la pena cogeros los packs de mapas O perdón, los packs de personalizaciones o a lo mejor no os gustaban, etc. Como estáis viendo esas son prácticamente todas las categorías de armas que podéis encontrar con las escopetas, etc. Y ese es el camuflaje Glam que es como una especie de imitación de un diseño de moda Entonces bueno, las fechas que te dan, las tarjetas de personalización que tampoco son gran cosa Os acordáis que en el Cyborg y en el Dragon, si no me equivoco, eran animadas En este caso no lo son Y la verdad es que, bueno, tampoco son, como os digo, gran cosa Si os cogéis es simplemente por que os sobren algunos Microsoft Points o algunos puntos ahí que tengáis Y os aparezca algún camuflaje en concreto, ¿no? Yo como estáis viendo, bueno, os enseño aquí para que podáis verlos Y la verdad es que, bueno, también le da un poco así como diferente estética Lo que vienen siendo las partidas Esta es otra retícula que habéis visto Esta es otra retícula también Que está con los nuevos packs de personalización Y como veis aquí también con el francotirador para que os podáis ver También recuerda un poco así como un flaje serpiente, ¿no? Más que otra cosa, más que una, digamos que una sección o una tirada de De lo que vienen siendo un poco como de moda, etc. Tampoco es que ya me ha ido demasiado la atención Aquí como veis, pues bueno, eso Simplemente un camuflaje que parecen escamas de serpientes antes que un bolso, ¿no? Lo mismo es un bolso con escamas de serpientes Quien sabe, ¿no? Pero bueno, como habéis visto eso es prácticamente todo Espero que os haya gustado Tendréis un gameplay, imagino que mañana con esos nuevos camuflajes también También habréis subido un gameplay con el camuflaje de Aqua Por si alguien interesa verlo Así que nada, si os gusta el vídeo votarlo Pincharlo en alguno de los títulos por aquí por si queréis verlo A la izquierda tenéis las nuevas camisitas que he sacado Y a la derecha un vídeo de Far Cry Un saludo a todos y adiós